Me han preguntado muchísimas personas a través del DM de mi Instagram y Messenger que ¿cuál es el matrimonio que aprueba Dios? Si el del civil por las autoridades seculares de cada país o el eclesiástico hecho por supuesto por las autoridades de nuestras iglesias. Entonces, ¿cuál será ese matrimonio que aprueba Dios? ¿El civil o el de la iglesia? Bendiciones para todos, soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy desde un escenario diferente, ya que me encuentro en la ciudad de Cúcuta y en este momento estoy en la terraza del hotel donde nos estamos quedando. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, de ¿cuál es el matrimonio que aprueba Dios? Si el civil o el eclesiástico. Pero antes me gustaría sugerirte, si es primera vez que ves uno de mis videos, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir este canal, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me escriben que si su matrimonio fue por el civil fue algo limitado y entonces si se pueden divorciar para volverse a casar. Esta pregunta que más que pregunta es una afirmación que ellos están haciendo. Lo que están buscando realmente es que un pastor, un hombre de Dios, le dé el apoyo y ellos se puedan divorciar y contraer nuevas nupcias. Pero les voy a decir algo, este apoyo no lo van a conseguir en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es clara, es poderosa, es eficaz. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 13 y el verso 1 y 2 leemos en el nombre glorioso de Jesús. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que debemos respetar a las autoridades civiles, militares y por supuesto eclesiásticas, es decir, los hombres de Dios que el Señor ha establecido en cada ministerio. Ya que no podemos estar resistiéndonos a la autoridad, eso no está bien. Tenemos que ser serios y no andar quebrantando la ley, a no ser de que esa ley vaya en contra de la palabra de Dios. Como por ejemplo, esas leyes que están permitiendo en varios países que ustedes saben que van en contra de la palabra de Dios. Y no voy a entrar en detalles con respecto a estas leyes que ustedes saben que han venido aprobando en distintos países. Para ellos tengo un versículo en esta hora. Hechos capítulo 5 y el verso 29. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Creo que estamos claros con respecto a esta palabra. Pero cuando se refiere a un matrimonio, ningún pastor puede quebrantar lo que estableció el Señor Jesucristo. Por lo menos en mi país, ningún pastor puede casar a alguien sin que antes se haya casado por las autoridades civiles. Ya que necesita leer públicamente el acta que certifica que esta pareja antes de ir al altar de Dios ya pasó por las autoridades civiles para legalizar su matrimonio. Lo que quiere decir que un pastor debe corroborar la legalidad de ese matrimonio antes de darle la bendición sacerdotal a esa pareja. Esto nos dice claramente que el matrimonio por el civil es el que en definitiva legaliza la unión de dos personas y le permite al ministro de Dios realizar la ceremonia eclesiástica. Así que dejen de estar inventando que el matrimonio por el civil no vale y que se puede una persona divorciar y casarse con otra porque se casó solamente por el civil. Eso no existe. Eso solamente existe en la mente de una persona que quiera cometer adulterio. Hay poder en el nombre de Jesús. En la mente de un hijo de Dios no existen esas cosas. En la mente de un hijo de Dios lo que existe es la santidad y el temor a Dios. Si desean ver el video donde les hablo de la única causa que existe para un recasamiento se lo voy a dejar por aquí arriba para que vayan a verlo o en la descripción de este video. Y permítanme cerrar este video con la siguiente cita bíblica. Hebreos capítulo 13 y el verso 4. Leemos en el nombre de Jesús. ¡Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla! Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios! Si te ha gustado este video no te olvides de darle like, suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Recuerda que YouTube es y seguirá siendo totalmente gratis. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas bendecir este canal, la mejor forma de hacerlo es compartiendo este video. También YouTube ha habilitado una nueva opción llamada Gracias. Que si das las gracias en ese formato, será de gran bendición para este ministerio. ¡Bendiciones!